Hola amigos de Recuperando Historias, en esta ocasión vamos a abordar en pocos minutos algún pasaje histórico sobre los años o décadas previas a la conquista de la Nueva España y a los primeros años cuando Cortés ingresa a territorio continental de lo que habría de ser la Nueva España Bien, en esta ocasión vamos a referirnos a un personaje que aunque es escurridizo porque no dispongo o no he logrado localizar más información específica sobre él pero que jugó un rol importantísimo allá por los años de 1524 y 1526 en Islas Canarias y pongo atención especial en Islas Canarias porque como si es que han logrado escuchar algunos otros videos históricos de este canal, por lo menos hay 3-4 videos en donde de manera directa o indirecta tocamos a Islas Canarias como un punto obligado a estudiar en la historia de los antecedentes del Nuevo Reino de León pues Islas Canarias fue, como ustedes saben, es un archipiélago de islas que está frente a las costas nororientales perdón, noroccidentales, noroccidentales africanas y en su momento, en el siglo XV, una vez que la corona española logra posesionarse de ese archipiélago pasa a ser un punto obligado para reabastecer todas las embarcaciones que continuaban con la ruta hacia el Nuevo Mundo bueno, pues esta posición geográfica y estratégica en la ruta hacia el Nuevo Mundo fue dando la importancia al lugar y fue siendo objeto de un punto estratégico para asegurar el éxito de las campañas en América en las campañas españolas en América bueno, el personaje que quiero medianamente observar es un inquisidor de Islas Canarias es Martín Jiménez Martín Jiménez así como hubo algunos inquisidores ibéricos como Torquemada o en Córdoba como algunos otros personajes que causaron estragos pues en este caso en Islas Canarias Martín Jiménez también hizo época fue muy poco su tiempo no llegó a dos años o por dos años, veintiséis meses aproximadamente lo que duró ahí pero en ese corto tiempo bastó para que transformara y aterrorizara a la población de Islas Canarias y en ese periodo de 1524-1526 es cuando se dan las peores persecuciones inquisitoriales y en particular aleccionadoras hacia la población a la que consideraban que era judaizante o que tenía todavía algunas prácticas de la antigua ley de Moisés bueno, entre estos procesos está el del 24 de febrero de 1526 que marca la historia de algunas de las familias que posteriormente sus descendientes algunos de sus descendientes vienen a dar a Nueva España de manera clandestina por supuesto y finalmente y en breve tiempo vienen a parar a finales del siglo XVI en lo que habría de ser el nuevo reino de León pues ¿quién fue Martín Jiménez? pues Martín Jiménez fue un personaje que se inicia hasta donde sabemos en la Inquisición de Sevilla que era donde estaba verdaderamente el control inquisitorial cuando se inicia la Inquisición en las Islas Canarias a la Inquisición sevillana pertenecía el control de la Inquisición incipiente en Islas Canarias y Martín Jiménez fue el personaje que le tocó desarrollar esta campaña de acoso y terror dentro de Islas Canarias y como ya hemos platicado pues dentro de estos procesos es donde mueren varias personas en particular Alonso de la Garza y Constanza de la Garza que aunque hay controversia ya lo hemos mencionado pero todo indica que fueron padre e hija bueno este un 2 de febrero de 1526 el inquisidor general Martín Jiménez anuncia el primer auto de fe en la Plaza Mayor en el Real de las Tres Palmas para el 24 de ese mismo mes y año al menos 10 personas deberían ser quemadas en pública hoguera después de ser entregados al brazo seglar y por lo menos 7 u 8 de los procesados fueron finalmente quemados en la hoguera no aclarando no los quemaba entre comillas no los quemaba la Santa Inquisición sino que nombraba a las autoridades locales como las ejecutoras de las condenas el histórico barrio de Vegueta en Islas Canarias guarda huellas de aquella época de fanatismo y control férreo de la sociedad todavía en esta isla de La Palma se conserva una serie de archivos de lugares y de evidencias físicas de aquellos terribles lugares donde la sociedad canaria sufrió este tipo de persecuciones la Inquisición en ese tiempo no dependía directamente de la Iglesia hay que aclararlo sino de la monarquía y la Iglesia por supuesto aseguró siempre que ellos no eran culpables de ningún tipo de muerte la mayor parte de las víctimas eran quemadas en un solar junto a las murallas de la ciudad de la isla de Palma muy cerca de la actual Iglesia de los Reyes en Vegueta Jiménez fue tal vez el inquisidor de más impacto en Canarias en su breve periodo en que gobernó esa institución ya decía que no fue más de 26 meses entre 1524 y 1526 y un dato extra es que entre finales del siglo XIX y hasta 1957 es decir mediados del siglo XX un porcentaje importante de los papeles del santo oficio de las Islas Canarias estuvo en Escocia se filtró y se lo llevaron a Escocia entre ellos el libro primero de relajados que incluye estos procesos inquisitoriales de 1526 y antes de la segunda mitad del siglo XIX este libro de relajados pasó a poseerse por una colección personal del señor Agustín Millares Torres y ya para 1957 pasó al Museo Canario y desde entonces hay acceso a esta información el dato que ya hemos manejado es que este libro primero de relajados sufrió alteraciones en el número de folios original y entre ellos la extracción de dos procesos que se extendían entre los folios 417 y 540 es decir 123 hojas correspondientes a los procesos contra Constanza y Alonso de la Garza y fueron sacados por el mismo tribunal en su lugar se incorporaron con posterioridad solo 27 folios sin numeración para restituir la honra a Constanza cuya causa tras ser revisada se consideró fallada de forma errónea hay que aclarar que también en esos años de 1524 o 1525 todavía el tribunal de Canarias se encontraba bajo la jurisdicción del tribunal sevillano como ya habíamos mencionado y en Sevilla ya habían sido reconciliados en años anteriores esta familia de la Garza originaria de Lepe cercana a Sevilla Martín Jiménez de él hay en 1524 un edicto de gracia dictado entre comillo por el chantre de la catedral de Santana e inquisidor general Martín Jiménez eso fue el 28 de mayo de 1524 con este tipo de edictos se ponía en marcha la maquinaria inquisitorial no nada más en la que ya estaba en Sevilla sino sobre todo se apuntaban los cañones hacia Islas Canarias hay un libro que se escribe por Eduardo Navarro Medina y María Teresa Morisco Martín se llama Los inicios de la inquisición en territorio de ultramar primer siglo de actividad del santo oficio en Canarias 1488 1597 páginas 30 y 31 y en la esencia del contenido de estas páginas indica entre comillo que desde la instauración del tribunal del santo oficio en Canarias la persecución que originó más víctimas fue por causas de procesados judaizantes bien repaso todo esto y menciono otro otro libro que es importante y que aborda este mismo tema cuyo autor es Manuela Ronquillo Rubio de la universidad editado por la universidad de la laguna y el título es conflictos jurisdiccionales en los inicios de la inquisición canaria finales del 15 y primer tercio del 16 fue editado en 2017 y básicamente da a conocer todos los conflictos que surgen entre la inquisición incipiente en Canarias que venía con toda la fuerza y la justicia real que ya tenía tiempo de estar ejerciéndose directamente por la corona y también en conflicto con la jurisdicción eclesiástica estos tres poderes entran en discusión y se agudizan las diferencias durante el periodo de 1524 a 1526 con la llegada y actuación del inquisidor Martín de Jiménez directamente enviado por el tribunal sevillano este hay tanta información que de de este de este de este proceso inquisitorial que a veces lo subestimamos dentro de la historiografía del nuevo reino de León pero es parte del del ombligo histórico de esta región mexicana y aunque suene remoto y lejano marcó definitivamente por muchas generaciones posteriores a las procesadas en Islas Canarias y bueno quiero también quiero también mencionar como rato adicional entro en una Sevilla dentro de la realidad europea en ese tiempo de del siglo dieciséis cuando el imperio español tenía ya se empezaba a posesionar del continente americano y toda la información que llegaba al resto del continente europeo era verdaderamente puedo decir de avasalladora como imperio como un imperio que crecía y crecía en pocas décadas bueno hay una obra de y Sevilla por supuesto que era el puerto de entrada y salida de la totalidad de mercancías con aduanas y vigilancias particulares y de manera especial con la vigilancia sobre la población que tenía que era conversa o que tenía origen judío y que su la iglesia apuntaba de manera más particular sobre ese tipo de población a la que no le creía su limpieza de sangre bueno pues hay una obra una ópera que es la ópera Fidelio de Beethoven que se estrena por primera vez en Viena un 20 de noviembre de 1805 después sufre cierta transformación en número de actos después se reestrena en 1806 la segunda versión y luego la versión definitiva que se que se estrena entre 1800 alrededor de 1814 y que ya se reduce también a dos actos pues esta ópera Fidelia se desarrolla en la en la en las en las instalaciones del de inquisitoriales de Sevilla en en San Jorge y en esa prisión sevillana se desarrolla el drama de la historia de la ópera Fidelio y la desarrollan a finales del siglo XVII esta historia de ópera pues para muchos que opinan sobre lo que inspiró a Beethoven tiene mucho que ver con toda la secuela histórica que quedó de estas terribles historias ocurridas en la península ibérica y en particular en Sevilla y su área de dominio que incluía las Islas Canarias pues si algún día tienen ocasión de escuchar esta ópera Fidelio cuando la escuchen recuerden que Beethoven con mucha probabilidad retoma algunos de los pasajes de estas tragedias inspiradas en las prisiones inquisitoriales sevillanas y recuerden que aunque es una mera especulación parte de la historia de los orígenes de algunas de las familias que vienen a dar al nuevo reino de León tienen que ver con este tipo de tragedias desarrolladas en Sevilla y en Islas Canarias toda una historia que no podemos contener en tan poco tiempo pero que tiene atrás de ella y subyaciendo grandes grandes tragedias de muchas familias que seguramente duraron muchas generaciones con ese tipo de historias y lecciones que marcaron el futuro de lo que habría de ser el carácter y la historia de esta parte de México del noreste mexicano y sureste tejano bien amigos de recuperando historias gracias por el tiempo dedicado a esta pequeña brevísima historia pero que da pie a que ustedes en caso de que interesen sobre el tema se profundicen en canarias y existe afortunadamente mucha información documental en el museo canario sobre la inquisición y sobre todas las familias que que ahí padecieron y que finalmente vinieron a dar a nuevo mundo hay autores así nada más por mencionar los nombres alberto anaya hernández millanes torres juan régulo y manuela marrero este que 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 tienen que tienen un trabajo abundantísimo sobre el tema este canarias es un punto poco estudiado olvidado porque se absorbe toda la información en lo que es la península ibérica pero canarias al mismo tiempo que fue una gran oportunidad de escapar hacia el nuevo mundo también tuvo un periodo crítico como el que mencionamos entre 1524 y 1526 cuando la inquisición se ensañó con muchas de estas familias que habitaban islas canarias gracias amigos seguimos en contacto y nos escuchamos en próximos vídeos hasta pronto